La Fuerza Productiva de Guaranda, la Provincia Bolívar y el País, expondrá todo su potencial del 13 al 23 de junio en la Expo Bolívar 2019, bajo el eslogan tan grande como su gente. Nace porque la ciudad de Guaranda y nuestra provincia necesita tener una herramienta poderosa de mercadeo y promoción, primeramente de los productos y negocios nuestros y también de productos a nivel nacional. Esto también acompaña de atracción turística, dinamizar la ciudad y también de generar empleos directos e indirectos. La Plaza del Carnaval será el principal escenario para este mega evento, donde se realizará la más grande feria multisectorial para exhibir la moda, belleza, calzado, vehículos, bisutería, tecnología, muebles, gastronomía y una gran variedad de productos. 11 días de feria porque traemos una oferta comercial con más de 150 negocios y empresas. Tenemos una feria de vehículos que viene por primera vez más de 15 marcas de vehículos concesionarios y también tenemos pues entretenimiento como el musical de Coco, tenemos los juegos mecánicos, mucho entretenimiento y esto acompañado también pues con un festival gastronómico y también los shows artísticos que tenemos para todos los gustos. La feria estará animada con la presentación de artistas nacionales e internacionales. Este espacio de comercialización sin duda se convertirá en la mayor oportunidad de negocios en el mes del niño y el día del padre. Nosotros queremos invitarles, queremos que sean parte de esta gran Expo Bolívar 2019, una feria que está prácticamente siendo enfocada para que Guaranda, la ciudad, la provincia, se dinamice más en todos los sentidos, la parte turística, los emprendedores, gastronómica y van a poder disfrutar de grandes eventos como tú ya lo ves, grandes shows, grandes conciertos. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.